Lo más importante es la posición de la mano. Oye mi Charlie, ¿qué cartas tienes? Mis queridos amigos, bienvenidos a Armas a Fondo. Yo soy tu amigo Charlie Ortiz con experiencia en la mira. ¿Y qué creen? El día de hoy te traigo un review. Por eso estoy sentadito con unas cartas. Ya el terrible chusto nos dio un chusto que andaba jugando. Oye mi Charlie, ¿qué cartas tienes? Chusto, ¿qué haces con las cartas? A ver, ¿entonces para qué son las cartas? Quería jugar con las cartas, pero no amigos. La realidad es que vamos a estar a 30 metros. Y vamos a probar la verdadera precisión. Un Ruger Precision. Quédate a ver este video. Amigos, ahora sí voy a estar acostado y les voy a ir. Ruger Precision. Vean nada más. El cañón tiene una rosca en esta parte. Es un chasis original por parte de Ruger. Tiene un seguro ambidiestro. Aquí lo vemos. De este lado. Su cargador es compatible con su hermano. El Ruger 10-22. En este caso, obviamente, es un Ruger Precision. Es impresionante el trabajo que hacen estas personas de Ruger. Porque se ve padrísimo. Tiene unos ajustes en la cachetera. En altura, hacia el frente, hacia atrás. Todo es ajustable. El gatillo. El gatillo también tiene su lengüeta para tiro de precisión. Y bueno amigos. Por último, tenemos una mira hasta 24 poderes. Con su nivel. Que la verdad les he dicho que es muy muy importante. Algo que me dijeron. Obviamente les quiero agradecer a los amigos de Revelation Custom Works. Por prestarnos su Ruger. Que la verdad es una belleza. Obviamente, para ser de precisión. Necesitamos un rifle de cerrojo. Vamos a utilizar una munición de la marca SK. Que es súper precisa. Ya pusimos los blancos. Como ustedes lo vieron en el intro del video. Que son palillos, cerillos y unas cartas que vamos a partir a la mitad. Vamos a llenar nuestro cargador. Porque esta munición realmente es especial. Para eso es una munición muy precisa. Estamos listos. Protección auditiva. Y protección ocular. Cerramos. Tu mano izquierda en la bolsa. Cerramos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues amigos, ya estamos listos, ya batimos los 5 cerillos, los 5 palillos, hemos gastado prácticamente 10 cartuchos, voy por las 2 cartas, ha tenido una precisión, una ligereza y sobre todo lo más importante es la posición de la mano, de la otra mano y el tema del gatillo es ser muy cauteloso, obviamente respirar y vamos a cortar la carta a la mitad Pues amigos, ahora sí que de 2 tiros los llevamos pegados pero vamos a cortar esa carta al 100% para que no me digan Oye Charlie, no es cierto, vamos a cortarla al 100% ¡Suscríbete! A la carta en 2 ocasiones y sin problema alguno Me voy a acercar para que ustedes lo vean y pues llegamos a la misma conclusión Aquí está un pedazo de carta Aquí está el otro pedazo de carta Ustedes ya lo vieron en cámara lenta Así que, pues amigos, el día de hoy sumamos una experiencia en la mira increíble Y sabes por qué Porque vemos el Ruger Precision De una manera increíble Ya sabes qué hacer Les agradezco a los amigos de Revelation Custom Works Por prestarnos estas magníficas armas Si te gustó el video, dale manita para arriba Coméntame si tú has hecho esa clase de tiros Cuídense mucho Suscríbanse en YouTube, en Facebook, en Instagram Nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!